Es una obra que va a darle solución a dos barrios de la ciudad de Paraná, a La Milagrosa y Guirantes, construcción de una pasarela. Es exclusivamente peatonal y bueno, estamos muy agradecidos al gobernador, al gobierno provincial, a Vialidad y por supuesto a la tolerancia de los vecinos porque esta obra viene siendo pedida hace más de 10 años. Así que bueno, en pocos meses van a tener la solución definitiva para que puedan transitar seguros como corresponde, también iluminados como corresponde y de esa manera los dos barrios van a tener esta solución que está anhelada, ha sido reclamada y que finalmente la van a tener. Es un tema muy importante, ¿no? Tener la conductividad peatonal, esto es algo que ha sido demandado, existía con anterioridad una pasarela que está totalmente rota, así que esta construcción es una solución definitiva que por supuesto hay que cuidar, usarla de manera peatonal, no pasar con motos y estimamos que en tres meses aproximadamente va a estar ya en el obrador y tiene un plazo de ejecución de tres meses más. Realmente es un sueño que nuestro intendente, nuestro gobernador y Vialidad, conjuntamente con Vialidad, que nos dé esta gran alegría realmente, de nuestro puente, de esta gran obra, porque para nosotros no es una pasarela, es una gran obra realmente, para nuestros vecinos que son de La Milagrosa y para nosotros también. Realmente súper agradecido y muy contento por las cosas, por esto de la peatonal. Gracias. 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 Gracias.